Se me va a acabar la gasolina Venir, venir, yo no tengo, pero aquí hay Me disparan, güey Ayuda Corre, corre, ven que te alcanza Si no alcanza Que sí, que sí, que sí Llega, llega, llega No te podes bajar, no te podes bajar No te podes bajar, no te podes bajar No te podes bajar, no te podes bajar Yo llego Que sí, que sí, que sí Llega Llega Que yo llego Que ya se fue Pujala, pujala Pujala, pujala Pujala, pujala Pujala un poquito más Vamos Pujala 1, 2, 3 Ah Que no llego Me han cogido, güey Me han cogido, güey Sí, 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 sí Corre, corre, corre Corre Sí, 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 sí Sí, 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 sí Corre No llego Sí, 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 sí No llego Ayúdame 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 Lo tengo No Crackeado Crackeado Ayúdame Ayúdame Crackeado No Uy, creo que yo era el que el mejor iba de todos Ah, mate a uno Yo voy a dejar blanco a otro Al meteorolio voy a dejar blanco Ayúdame Qué duro Así también lo voy a dejar blanco No, 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 no A siete de vida A siete de vida No No F en el chat por Chimuelo Hubo Hubo F en el chat por Chimuelo Hubo He llegado Bien Hola Mira ¿Usted llego? Ay, clic